¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Como ya me conocen, yo soy Isabel Love. Hoy les voy a mostrar y a presentar los vestidos de Barbie de todas las épocas. Amiguitos, ya empezamos con nuestro desfile con la Barbie Emperatriz. Amiguitos, las Emperatrices Romanas en el año 400 hacían sus vestidos blancos y sus decoraciones a mano. Esta es la moda de medio evo que va sobre el año 400 a 1100. Esta época las mujeres se peinaban y se meteban y se metían un goma en la cabeza como las hadas de los cuentos. Este estilo se llama Elizabethiano. Amiguitos, en el año 1500 y 1600 usaban piedras perciosas en sus cabezas y en sus vestidos para decorarlos. Amiguitos, y continuamos con la moda inglesa. Amiguitos, en el año 1700 usaban sedas brillantes y delantales elegantes. Amiguitos, en el año 1700 y el año 1750 está la moda de Andriene. Amiguitos, en el año 1750 está la moda inglesa. Amiguitos, en estas épocas las mujeres se vestían con telas de muchos colores y en sus mangas hacían volantes. Amiguitos, en el año 1750 está la moda inglesa. Amiguitos, esta es otra moda del año 1700 que es la moda rococo. Amiguitos, en estas épocas las mujeres se hacían los vestidos de color pastel. Hacían cintas, las decoraban en sus vestidos y hacían encajes. Amiguitos, en el año 1800 en el reinado de Catalina la Grande. Los vestidos eran muy ostentuosos porque los hacían con plata, con oro y con piernas. Amiguitos, siempre en el año 1800 tenemos la moda francesa. Amiguitos, en estas épocas las mujeres sePts. de 1800 tenemos la muera parisina. Aquí usaban los vestidos un poco más ajustados y después se convertían en campana y aquí en los sombreros metían decoraciones de muchas flores y eran grandes. Esta es la época del año 1950 de rock'n'roll. Las mujeres para sentirse más cómodas utilizaban una camisa de jeans, una falda debajo de las rodillas, unos tenis y una cola de caballo para bailar el rock'n'roll. ¡Y llegamos a la moda hippie! Las mujeres se metían vestidos de muchas flores, flores en la cabeza y las mujeres y los hombres empezaron a utilizar jean. Bueno amiguitos, espero que este vídeo de mi todos los tiempos les haya gustado. Suscríbete a mi canal y dégamelo un like. ¡Adiós! ¡Y sonríe siempre! ¡Adiós!